¿Qué es Catalina Artís? Catalina Artís pasó del cielo al infierno sin escalas y en unas pocas horas. Hace 48 horas todo el mundo estaba solidarizado con ella, todo el mundo la apoyaba, voces de solidaridad por el ataque del que fue objeto. En la medida que pasó el tiempo y se fue develando que esto lamentablemente fue un montaje, pues pasó al infierno. Catalina, bienvenida al Martillo a Toda. Gracias, Diego. Yo contenta de estar aquí, ojalá en mejores circunstancias, pero por lo menos dando la cara y contando qué fue lo que pasó, porque es importante que la gente que confió en mí, que confió en nosotros, sepa que yo caí en una trampa, básicamente. Yo no sabía que este video era un montaje, le dicen que es que un experimento social. Yo no lo sabía y estoy aquí para poner la cara y para explicar qué pasó y para poder seguir adelante. Bueno, ¿qué pasó? Es decir, ¿en qué momento se enteró usted de que esto era un montaje? Anoche, tarde en la noche, yo llamo a una de las personas que trabajaba conmigo y le dije, véngase para mi casa y hablamos de qué fue lo que pasó, porque es que está muy raro. Imagínese que el señor que dicen que es el agresor, resulta que es socio suyo o amigo suyo, y usted lo conoce y si es él mismo. Ella me dijo, no tengo ni idea de qué estás hablando y llegó a mi casa, me pidió disculpas y yo le dije, mira, dos cosas. Primero, pues no trabajas más aquí y segundo, esto es el error más grande y has, digamos, atentado contra mi buen nombre, contra mi reputación, pero más que nada le has hecho un daño enorme a las mujeres que quieren denunciar, porque ahora sí que no nos van a creer como los pastorcitos mentirosos. Catalina, es muy difícil, a la gente le cuesta mucho creer, usted no sabía que esto había pasado, ¿cómo hacemos para convencer o cómo hace usted para convencer a la gente que usted no sabía? ¿Cuál es la prueba que usted puede dar? Aquí estoy poniendo la cara, yo he puesto a disposición los teléfonos, las comunicaciones de nosotros, que miren qué pagos hemos hecho, todas las cosas para decir, mire, yo no tuve nada que ver con eso, porque es que no tuve nada que ver con ese tema. No crea que no lo digo con un poquito de temor, porque como esto no sabía, pues no sé qué más no sé y es bien angustioso. La política en Colombia está contaminada de mucha gente muy dañada, yo alcanzo a creer que de pronto fue alguien que quiso como intervenir nuestra campaña, uno en política pues tiene sus rivales y demás y ahí vimos la mano de Daniel Quintero detrás, 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 y yo sí quisiera también esclarecer cuál fue ese rol, él sale con unas fotos, yo no sé si esas fotos son de la persona que en efecto perpetuó el tema, yo realmente en este momento tengo mucha confusión, pero sí quiero poner la cara y quiero decir que yo fui engañada, yo creo que la persona que me engañó, pues en el mejor de los casos, tenía la intención de visibilizar un problema, como me lo dijo ella, pero si eso era así... ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que se la apodó ella? La vikinga. La vikinga, venga, venga, ¿quién le presentó a usted a la vikinga? ¿Quién le recomendó a usted a la vikinga? ¿Quién le hizo ese año? Yo conozco a la vikinga hace muchos años, ella es una publicista emprendedora, que yo le tenía muchísimo respeto, y con eso que ha pasado ayer, pues digamos que quedé un poquito descolocada de ella, yo la conocí con la política de la felicidad, y como te digo, ella es una persona que en el sector público y en el sector privado, pues ha sido una persona que aquí la conocen en Cali. Pero cuesta mucho trabajo creer que ella montó semejante, o hizo semejante montaje sin consultarle a usted, y sin pedir su actualización para ponerle eso al aire. Miren, yo no sabía, eso es la verdad, ella no me lo contó hasta anoche, y me dijo, no, es que queríamos ver vos cómo reaccionabas, y si te contábamos vos ibas a reaccionar, y yo le decía, pero cuando ya empezó a salir todo esto a la luz pública, ¿cómo no decís, vení, estábamos haciendo un, no sé, estábamos haciendo cualquier cosa? Y ella me dijo que se fue como angustiando con el tema, y dejó pasando, y dijo, no, vamos a, eso es lo que ella me dice, el daño que nos ha hecho es inconmesurable, pero insisto, gravísimo para mí, y Diego, vos sabes, yo tengo una carrera, una reputación que se ve afectada de una manera muy dramática con esto, pero además es la cantidad de gente que va a desconfiar todavía más de la política, que va a desconfiar todavía más de los temas de las mujeres en la política, y ese daño si no se lo vamos a poder quitar, entonces, pues, aquí estamos dando la cara, y listos para seguir adelante. Este escándalo, digamos, tiene una significación especial, porque usted es discipulada de Antanas Mocos, usted aprendió a hacer política con Antanas Mocos, el hombre que dice que no todo vale, y la gente lo que está diciendo, entonces, en política todo vale? Por supuesto que no, yo, si a mí me hubieran consultado hacer esto, de golpe les hubiera dicho, sí, como performance, ¿no? Como ella dice, pero es que un performance la gente sabe que están haciendo... Claro, es que es una actuación. Exacto, y todo el mundo está consciente de que es una actuación, aquí hicieron una actuación que no le contaron al público que era actuada, pero bueno, miren, yo creo que, pues, ella, obviamente la separamos de la campaña, yo quiero que se termine de esclarecer quién está involucrado en esto, yo me siento muy agredida, muy atacada, con razón, aquí pongo la cara, les cuento que esto ocurrió dentro de mi campaña, y que yo tengo que hacerme responsable, porque si bien yo no lo hice, pues sí ocurrió en mi campaña, y por eso estoy aquí poniendo la cara, y estoy aquí hablando con los medios, para que las cosas queden lo más claras posible, porque yo también reconozco que hay cosas que no están del todo claras, y que podamos voltear la página, y en especial no hacerle daño a las mujeres, y a la política, que sufre tanto porque se meten personas que tienen un tipo de tácticas, que nos dejan a todos muy aburridos. Usted ha sido muy crítica con la clase política, y ha hecho enemigos, ha hecho gente que, hay mucha gente que no la quiere, usted, siendo un poquito suspicaz, no será que todo esto fuera aguado, montado por alguno de esos enemigos, usted no tiene buena relación con Daniel Quintero, ya le ha estado muy protagonista en alrededor de todo esto, ¿usted no cree que esto puede haber sido una trampa? Diego, yo sí me siento un poco entrampada, porque a mí me, o sea, es que yo hasta presenté una denuncia, fui a todos los medios de comunicación a contar lo que me había ocurrido, yo voy otra vez por la fiscalía, a ampliar mi denuncia, a contar qué pasó, porque yo sé que ellos son los que tienen que decir, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar, a qué va a quedar, es lo que dijo un medio, lo que dijo el otro, lo que dijo un trino, lo que dijo el otro trino, yo quiero que sean las autoridades competentes, las que nos puedan decir qué fue lo que pasó en este caso. Catalina, ¿tiene sentido seguir con esta campaña? Yo diría que por razones éticas y por razones prácticas, no, primero por razones éticas, pues porque como dice usted, usted es la responsable de la campaña, y segundo, pues porque le van a caer con todo, y el caballito de batalla de sus enemigos ahora va a ser este, ¿no vale la pena más bien darle un paso al costado? Pues yo estoy, eso está sobre la mesa, sin duda, estoy hablando con la gente, con los voluntarios, con los financiadores, con la gente que ha dicho, vamos Catalina, vamos Catalina a la O, porque creo que no debe ser una decisión mía, sino una decisión concertada con las personas que han acompañado esta opción, yo no me voy a morir, si no soy alcaldesa de Cali, y si en este momento lo que más me interesa es mi reputación. Otra pregunta, Cata, la gente está muy preocupada por el daño que todo este incidente le puede hacer a la credibilidad de las mujeres, a las mujeres que denuncian que son acosadas, que son agredidas, ¿qué mensaje le manda usted a esas mujeres en este momento? Miren, yo, con todo lo que ha pasado, sí que siento en carne propia, lo difícil que es acercarse a la fiscalía, con todo y que debo, digamos, resaltar que la fiscalía se ha portado muy bien con nosotros, nos ha recibido todas las denuncias, de una forma amable y celera, pero es difícil, venga, ¿y usted por qué estaba ahí? ¿y qué era lo que estaba haciendo? Y pues hoy en día reconozco que tenían razón de estarlo preguntando, pero cuando uno se acerca a denunciar, te terminan haciendo más preguntas acerca de, ¿usted por qué dijo? ¿por qué no dijo? ¿con quién estuvo? ¿por qué no estuvo? ¿por qué él no la quiere? ¿por qué sí la quiere? y no acerca de los hechos que ocurrieron, entonces yo creo que, ojalá que nos quede, como diría nuestro amigo Mocos, un saldo pedagógico alrededor de creerle a las mujeres, investigar y que siempre se esclarezca la verdad. ¿Usted confía en el resto de la gente en su campaña o ahora tiene sospechas sobre otras personas, puede haber más infiltrados? ¿qué piensa usted? Yo no me quiero dejar llevar por sospechar de todo el mundo, porque eso lo enloquece a uno, yo tengo una persona que dijo en las redes sociales que ella había perpetuado ese tema, no me lo estoy inventando, y yo le pregunté, ¿y quién más sabía? me dijo que sabían unas personas que no eran de las campañas, y esa fue nuestra conversación, yo no tengo por qué desconfiar de gente tan bonita que nos acompaña, es que cuando uno entonces se mete en esa dinámica de la desconfianza, pues digamos que sale uno a perder, porque se pierde uno de gente muy valiosa que lo quiere apoyar y que tiene cosas para ofrecer en el mundo de lo público y de la política y de las campañas. Otro que salió a festejar, por decirlo de alguna manera, esto fue una persona a la cual usted ha criticado, que es Jorge Gavano Espina, ¿eso no le aumenta un poquito la suspicacia sobre todo esto? Sí, miren, yo les digo una cosa, yo había preguntado, incluso públicamente, hola a los que ustedes no están acá, que hayan visto los hechos, no sé qué, y nadie había salido, y una vez Quintero pone su recompensa, y me imagino que Jorge Iván tiene como mirar otro tipo de evidencias, pues empiezan a salir las cosas, yo quisiera que se investigara, para que se sepa realmente, si esto también tiene un componente de rivalidad de política, de gente que me quiere sacar, por eso es que no te digo, sí voy a renunciar, porque si esto es un entrampamiento para que yo salga, para que yo me vaya, pues déjenme, yo analizo, y yo entiendo bien esta situación. Si usted se encuentra con su maestro Antanas Mocus, mañana, ¿qué le diría? Uy, primero le diría que lo siento, porque es feo que nosotros hayamos generado esto, y yo tengo que hacerme responsable, porque yo no fui, pero sí fue a mi campaña, entonces yo le tendría que pedir disculpas desde la campaña, también le diría que, uy, que me dé un abrazo, y que me ayude a pensar, que, ¿cómo seguir adelante? Para Catalina, por supuesto, para que yo le pueda aportar a Cali, al Valle, pero sobre todo para que no, le hayamos hecho un daño más grande a las mujeres, que el que, que el que ya estamos viendo. ¿Qué siente cuando la comparan con el Néstor Samper, cuando dicen, que usted ya está diciendo que todo fue a sus espaldas? No, yo, pues, me opuse a Samper, salí a marchar cuando era chiquita, por ahí, en las escalinatas de la, del Capitolio, yo, yo no soy Ernesto Samper, yo soy una persona que, estaba haciendo su campaña, llena de alegría en las calles, estaba repartiendo volantes, me pasó una cosa, muy desagradable, y luego me di cuenta que era un montaje, y aquí estoy poniendo la cara, y diciendo, mire, esto fue lo que me pasó, yo sé que es difícil de, de creer, eh, pero yo le pido a la ciudadanía que me conozcan, que me investiguen, que sepan quién es Catalina Ortiz, que yo soy mucho más, que, que este incidente que me ha ocurrido. Usted hablaba con Sergio Fajardo en las últimas horas, ¿qué le ha hecho a Fajardo? Que ha sido su, su gran mentor. No, no lo he hablado con Sergio, y, es otra de las llamadas que tendré que hacer ahora más tarde. Eh, ¿qué le va a decir usted a Fajardo? Le va a contar, mi nada, me pasó esto, vos, qué opinás, esa es la, el tipo de relación que tenemos, muy franca, muy cándida, eh, y, y de nuevo, es que a mí, yo me siento mal, Diego, porque yo les tengo que decir, esto les repercute a ellos también, y entonces tengo que contarles qué fue lo que pasó, para que ellos puedan salir a, a decir, venga, a Catalina lo que le pasó fue un, un, un incidente, pues, digamos, eh, muy desafortunado, pero que no estuvo, pues, mi voluntad de engañar a Colombia ni a nadie. Eh, usted ha sido una abanderada de la política limpia, ¿cree que tiene autoridad, sigue teniendo autoridad para abanderando esta política limpia? Te repito, uno no puede, no lo puede juzgar por una cosa que uno hizo en la vida, tengo una vida de administrar plata pública, de administrar plata privada, y donde yo he estado no se ha perdido un peso, es que es absolutamente impecable el manejo mío de los recursos públicos, por eso tengo tanta interés en llevar eso a la alcaldía de Cali. Entonces, eh, yo creo que uno tiene que juzgar a la gente, claro, por las cosas que hace, pero también por todas las cosas que ha hecho en su vida, por su formación, por el, los antecedentes o no que tenga, y yo realmente soy una persona que no tiene rado de paja, que este incidente me, me da tan duro por eso, porque paso de ser una persona que siempre he tenido un récord súper limpio, súper honesto, y ahora, pues, tengo este tema encima, y voy a trabajarle hasta que lleguemos a las, a las últimas de quién y cómo fue que, que le pasó esto a nuestra campaña. ¿Ha pensado en retirarse de la política? Pues sí, la verdad, pues, acuérdense que esto pasó anoche, pues no, no llevo ni 24 horas, no he dormido, eh, pero esto da muy duro, y uno se siente como, como, ¿sabes como qué? Como caperucita, en el bosque, y, y pues, es muy duro pensar que, que, que ahora, que ahora, que ahora alguno lo está mirando como el lobo. Sí, y de acuerdo, no, no, sí, yo, yo siento que el lobo feroz me trago la cabeza, y, y por otro lado, sí, la gente está pensando que yo ya no soy la caperucita, sino el malo de la película, y yo nunca he sido la mala de la película en, en política, la gente lo puede corroborar de mi historia, en, en, en una vida, una vida ya, ya larguita, de, de, de trabajo público, privado y social. Catalina Artis, muchas gracias por estar en el martillo a todo, bueno, esperemos que todo esto se esclare, Cacata. Así será, yo sé, con la ayuda de Dios, y el apoyo de la ciudadanía, de nuevo, disculpas a las personas que cayeron en este entramamiento, que viene de mi campaña, por favor sepan que yo no fui la persona que, que lo puso, en marcha, eh, y, ayudemos a que la gente que quiera denunciar, no se vea milanada por este tipo de cosas. Muchas gracias.